Yo quiero más Amanecer Yo quiero amanecer contigo Tu movimiento es peligro Yo quiero perderme contigo Yo quiero amanecer contigo Luces blancas adornarán tu piel Yo quiero amanecer contigo Yo quiero amanecer contigo Báilame en tu cuerpo Báilame 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 Yo quiero amanecer contigo Tu cuerpo enloquece mis sentidos Tu movimiento es peligro Esos prismas toman sentido Hoy Yo quiero perderme contigo Luces blancas adornarán tu piel Yo quiero amanecer contigo Báilame 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 Yo quiero amanecer contigo, tu cuerpo enloquece mis sentidos Tu movimiento es peligro, esos prismas toman sentido Yo quiero amanecer contigo, yo quiero amanecer contigo, tu cuerpo enloquece 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 Yo quiero amanecer contigo, tu cuerpo enloquece